Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, porque hoy tenemos que contarles muchísimas, muchísimas cosas y tenemos que ir muy rápido. Vamos a conectar directamente con nuestro querido Sergi Vidalgo. Buenas noches, don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, aquí horrorizado ante la futura investidura de Sánchez, si es que al final se produce, por supuesto. Bueno, haremos todo lo posible, ¿no?, para que eso no suceda. Quiero leerle la siguiente noticia, dice, Fijó pierde la primera votación de investidura frente a la férrea alianza del PSOE con golpistas y proietarras, pero Fijó no logra la mayoría. Estaba claro de que Fijó no iba a tener la mayoría en esta investidura, pero sí hay un antes y un después, ¿no? Hemos visto por primera vez a una derecha unida, a un Sánchez que se le ha comido la lengua, que se escondía y luego, sobre todo, hemos visto cómo Fijó ha dejado en ridículo, ha triturado a las bestias, a las criaturas Frankenstein de Sánchez, tanto a los comunistas como a los nacionalistas. No, por supuesto. Lo más positivo es que hemos visto algo que, si lo hubiéramos visto hace seis meses, posiblemente ahora tendríamos a Fijó en Moncloa, unos cuantos ministros del PP y unos cuantos ministros de Vox. Que es que Vox y Partido Popular, dentro de las discrepancias que, lógicamente, tienen, porque son dos partidos diferentes, se traten con respeto. En la investidura se han tratado con respeto, con el mismo respeto que trata Sánchez a sus socios. Y por eso Sánchez tiene esa coalición tan bien construida, porque Partido Popular y Vox se necesitan entre ellos y, por supuesto, lo que tienen que hacer, insisto, son partidos diferentes, no están de acuerdo en todo, pero sí que haya una cierta sintonía. Y se vio, o sea, lo vimos, lo vimos en las intervenciones de Abascal y Fijó, que lejos de pasadas, recordemos aquellas intervenciones de Casado que prácticamente insultaba a Abascal, o aquellas intervenciones de portavotes de Vox atacando a Partido Popular, se han tratado con respeto y con normalidad. Insisto, los dos han cometido errores, no voy a decir si Partido Popular o Vox han sido el que más han equivocado, los dos han equivocado, pero se han dado cuenta de que el peligro real está muy fuerte, sigue ahí y que tienen que unirse. Por lo tanto, es lo mejor. Y lo segundo, por supuesto, ya sabíamos que Fijó era un buen parlamentario, pero es que yo reconozco que ha habido momentos que era para coger, que yo me cogía un pack de palomitas y me puse a comer palomitas. O sea, ¿cómo trituró a Enrique de Santiago? ¿Cómo trituró a otros portavozantes de Sumar? ¿Cómo trituró a la de Bildu, a Rufián, a Nogueras? Realmente, bueno, ya no digo lo de Óscar Puente, porque con Óscar Puente ya no quiso ni entrar a debatir, porque Óscar Puente no fue a una investidura, fue a una pelea de bar y, por lo tanto, hizo muy bien Fijó en ningunearlo. De la misma manera que el Partido Socialista ninguneó, no solamente al Partido Popular y a Vox, porque ninguneó esos 11 millones de votos que querían una alternativa, mandando a un, y lo voy a decir claramente, a un gañán. O sea, porque Óscar Puente se comportó como un gañán.